Bueno amigos hicimos un lance aquí para ver que nos esta yendo bien muestre muestre, muestre, que hay dentro, que hay dentro, que hay dentro, que hay otro, que hay, es esta fresco, que hay dentro ahí hay 2, hay 2 no no hay vivos mate mate ese, mate ese si se ahoga Me mataste, bebe, ya esta fresco, ya esta fresco Vaya, 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 vaya Se va a ir, se va a ir, yo creo que ya fue Ahí el frente tuyo Un poquito mas, un poquito mas Ay, me se ralto, bebe, se solto Se devolvio Ahí Hamilton, ahí uno Hamilton Ahí, 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 eso, ahí, ahí ¿Me mataste? Yo tengo, yo tengo, yo tengo Yo tengo Miguel, la seguridad viene de ese lado, Miguel Ve, se salió uno, ve Aquí tengo hartos tapados, ve Se va, se va animalísimo Yo tengo aquí hartos tapados Dentro de la atarraya Vean amigos, vean Aquí dentro de la atarraya tengo un poco El bolsito Beben el bolso El bolso necesito Ahí varios, ahí Hamilton Vean amigos, vean Hagan viral este video Hagan viral este video ¿Lo filmaste? Sí, lo estoy grabando Ve Uy Asegure bien Una piedra grande, Miguel, ahí Pablo, al bote, al bote, Pablo Y aquí tengo otro Aquí tengo otro grande, ven Jame, te van a salir Mate ese, Jame, tú mate ese Hola, deberíamos primero asegurar Los que están quedando enredados Después de rayar, Pablo ¿No era? Primero los que están enredando En la atarraya y después Porque no creo que se regresen ahorita Arrimar el bote, acabe Pablo Arriba el bote aquí Ah no Estorba Estorba Estorba, diga Uy, tengo ya, vean Vean amigos, vean Vean, vean, vean Vean Uh, uh Uh, uh Matemos primero, matemos primero Atras tuyo, Eduardo, atras Vivi Ahí va uno grandote, Jame, con Ibane Ahí va, ahí está Una cucha grandota me cogí Una cucha Matemos, matemos Matemos, matemos, dos, dos Cierralos de una vez Están enredando hartísimos Uff Esto ya ha matado uno de aquí grandes Eduardo, donde merezco poquito Ponle piedra, Eduardo Pablo, todavía está corriendo Hay mucho pescado aquí, Pablo No Deberíamos Bebe, hay mucho pescado, Pablo Asegurémonos primero los Ve, todavía hay huecos, hay huecos, hay huecos Los estoy matando Pero hay huecos y hay mucho pescado pegado a la ¿A la valla? Abajo, abajo ya Ajá Abajo, toquemos los pies y el cuerpo y los matamos No, pues yo estoy aplastando, Freddy Sí, uno los toca por ahí y los mata después Ya estoy aplastando, así es que aquí iba a salir Sí, hay que tapar los huecos ¡Vue, Miller! ¡No, Miller! ¡Se soltó atrás, Miller! ¡Se soltó atrás! ¡Anda, Miller! ¡Atrás, Miller! ¡Se soltó atrás! ¡No, soltá, soltá el que tengas! ¡Soltá, soltá! ¡Soltá el que tengas! ¡No! ¡No! ¡No, Miller! Es mejor que se vaya uno y no que vayan diez Es mejor que se vaya uno y no que vayan diez Uy, se salió, se pasó Se pasa un paribeto ¿Qué pasó? Uy, aquí está amontonado el pescado, güey Uy, amontonadísimo, Pablo Vení ahí, Pablo, vení, que aquí están amontonadísimos Vení ahí un avantage ¿Con la atarraya? No, están enredados ¿Están enredados? Sí, están enredados No, pero si esta en realidad esta en realidad, le esta pasando un poco por allá. Anda, al bote, al bote, arrimamos al bote aquí mismo. Jale el bote para empezar a meter, el que esta enredado en la malla, ya pegado, no lo saquen. Ves que hay hartísimos. Ahí están amontonados, tírate la raya. Arrimadla más para atrás. Es mejor que vayan a esos dos y no que suelten la atarraya. No, pero yo pensé que se iba a soltar. Aquí hay uno grandote. Otro más, otro más, otro más. Pero pasan la malla, la pasan. La pasan. Uy, aquí hay otro. Uy, aquí hay un poco. Aquí hay un poco. Ahora sigamos metiendo, matando así. Aquí hay un miller, hay un debosto. Avance, 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 avance. Uy, ve aquí, ve, ve. Uy, ve aquí, ve, ve. Uy, aquí tengo como tres. Pablo. Aquí hay muertos y vivos. Aquí yo tengo un poco. Prima están todos los muertos. Abra. Ve atras, andrés, andrés. Atrás, atrás, atrás. Uy, es aburradísima. Cuéjela, cuéjela. Espícala, espícala. Lati grabando. Uy, se va a salir, se va a salir. Cuéjela, cuéjela. Cuéjela, cuéjela. Cuéjela, cuéjela. Empece la mano en la galla. Cuéjela, cuéjela. La tengo, la tengo, la tengo Ay, hijo de madre La tengo, la tengo Amigos Amigos Dame una piedrita Una piedrita, una piedrita Bueno que no la quería asustar Ya, ya la encontré Déjame te dar Un cartado allá con el poco de pescado Uy, no Amigos, denle en seguir, denle en seguir Que soy yo, esta muy bueno Uy, hace mucho animalísimo el tomate Eduardo Sácalo para abajo Sácalo del lado de allá Hay que hacerse uno del lado de allá Se pasó, se pasó Hay que hacerse uno del lado de allá Ahí está, ahí está Mira, mira, asegúralo, asegúralo No lo voltees Eso, hay que sacarlo Hay que sacarlo Hay que sacarlo Hay más, más Claro, pero hay que sacarlo Y... Se arrancó, algo grande Digo, allá no acabas Sí Y... Sería, sería... El camionazo Pero aquí llega tanto Se arrancó, hay una piedra Lo voy a pisar mientras tanto Sácalo, sacarlo Sácalo, sacarlo Sácalo, sacarlo Aquí está levantando ya Ojo, ojo con eso No nos conectremos tanto en... Sí Pero aquí hay huecos Sigan pisando Sigan viendo Se vuelve caidóle el chuchorro ¿Ah? Se vuelve caidóle el chuchorro Pero... Todavía anda por ahí uno Me chuzó uno Hay harto por ahí hueca, chicos vea De aquí golpean unos, ve Por ahí están golpeando todavía En ella valla Se pasan, se pasan Se pasan de la malla, se pasan Se pasan, se pasan Me está pasando, no, ya va a pasar a atarrayar Porque ya está pasando de muchos Amigos Hasta agosta, berraca Bueno amigos, y continuamos con el video Lastimosamente, sé que tiene una mancha ahí En la cámara Porque se me cayó Se me abrió la carcasa Y le entró agua Pero no tengo con que más hacer el video Pero si les voy a mostrar, vean Vean la pesca amigos, vean Mi hijo lo contó, ¿cuántos fueron? 154 154 bocachicos grandes y una dorada Muy hermosa, que ya la vieron al principio Muéstrenle a Miguel Acá está Como digo, perdonen por el video Porque está en la mancha, vean Y los pescadores fuimos estos Entonces Si quieren, apoyen al canal Apoyen para que pueda comprar una mejor cámara Y poderles brindar mejores videos Amigos Entonces Ahí los dejo Y ya está Llegamos Gracias Gracias.